...del petróleo, decen campeones, decen. Bueno, se trata de una huelga de los obreros del petróleo. Ellos fueron a la huelga con justa razón, con miras a pedir un alza en los salarios, que eso dignifique el estándar de vida de nuestros hombres. Muy bien, magnífico. ¿Y usted qué dice, Mr. Champán? ¡Eh! Bueno, y a propósito, ¿cómo así no ha traído usted al abogado de la compañía? Porque generalmente las empresas extranjeras tienen abogados nacionales para que les defiendan de los duros problemas del trabajo. Y nosotros también tenemos abogado nacional. Sí. Y si tú preferís abogado choro, nosotros enviar abogado nacional. En primer lugar, no me va a tratar usted de vos, no, sino de usted. Yo soy un comisario del trabajo. ¿Qué es esto de tú? Y me gustaría que venga el abogado nacional para plantearle únicamente una pregunta. ¿Por qué los abogados ecuatorianos, por la ambición y el interés de los dólares, se dedican a defender casos extranjeros en que casi siempre quedan mal parados los intereses del obrero ecuatoriano? ¿Qué dirían ustedes los místeres si allá en Estados Unidos una compañía norteamericana nombrara a un choloquiteño jefe de la policía de Chicago? ¿Qué dirían ustedes? Mi venida a arreglar buenamente el asunto de la huelga. Sí. Nosotros tan solo queremos sacar petróleo. Está bien que saquen el petróleo, pero está muy mal que nos quieran también sacar la manteca. ¿Y qué quiere que la tripa Soil tenga que cerrar los pozos? ¿Usted quiere que nos vayamos a un país vecino? Vea, 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 mister, vea, por Dios, este miedo, esta amenaza que siempre nos ponen cuando se levantan justamente los petroleros reclamando sus intereses, que nos amenazan que se van a ir a otra frontera, a otro lugar, a otro país, a abrir pozos petroleros, es un cuento chino que los ecuatorianos ya no nos tragamos, señor. Eh, la compañía no puede elevar los salarios, sería la quiebra. Pero los obreros no pueden tener ese, ese sueldo mensual porque irían a LEA. ¿Sabe usted lo que significa ir a LEA? Oh, no, no. Le voy a explicar. Vamos a suponer que usted es un obrero ecuatoriano, que desde tierna edad está usted desnutrido, y va a los campamentos petroleros, coge el taladro y empieza, brrrr, en la tierra, brrrr, a hacer huecos para que salga el petróleo. Y vuelve a su casa y por comida un plátano verde y una taza de café en agua. A la mañana siguiente vuelve nuevamente al campamento y con el taladro, brrrr, brrrr, regresa a su casa y otro plátano verde. Que resulta que a los seis meses se vuelve verde y los pozos que ha hecho en la tierra se lo convierten en huecos en las paletas y va, cataplum, a LEA. Eso es ir a LEA. Oh, mí no viene a discutir. Sí. Mí viene a arreglar. Mí quiere hablar contigo aparte. Aparte. ¿Ok? Come in, come in here. Mire, estudie esta vez el... Voy a hablar con el Mr. Smith. No, 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 no. Muy, muy, muy poco, muy poco. Y no hable muy alto para que no oiga el obeso, el líder este... Oh, veinte mil dólares. ¿Veinte mil dólares? Veinte mil por veintiséis que esté el... Ah, ¿cómo está el dólar, amigo? ¿Lo ves, no? En la bolsa negra, veintiocho sesenta. Veintiocho sesenta por veinte mil dólares. La casita que soñaba en la mariscada en Quito. Y mi jipe para irme a pasar vacaciones en playas, en salinas, por las carreteras. Bueno, cuando haya carreteras de veinte mil dólares... Eh... Oiga, amigo, ¿lo ves, no? Ustedes son muy exigentes, francamente. Al fin y al cabo estas cosas hay que tratarlas tranquilos, ¿no le parece? Ustedes exigen mucho. Eh... Al fin el gringo es gringo y el cholo es cholo, ¿no le parece? No, señor. Este es un lío de trabajo. Sé que esta comisaría tiene que resolverlo y nombrar una comisión que dictamine. Oiga, oiga, mister. ¿Por qué no aumenta unos dos mil dólares? Para el obeso, para callarle la boca. Oh, no. Esta sea mi última propuesta. Yes o no. Don Evaristo, cuidado con decir yes. ¿Sabes lo que me propone el gringo Chipazohil? Con que picadito, ¿no? Con que vino usted con el cebo para que yo caiga. Con el aceite, como se dice. Guárdese este cheque, amigo mío. Guárdese este cheque. Porque me daría vergüenza recibir ese dinero, irme contra los míos y seguir cobijado bajo la bandera ecuatoriana. ¿Sabes lo que me ofrece? Me ofrece los 20 mil dólares, pero con la condición de que tienen ellos que subir el precio de la gasolina. No, amigo mío. No. Sí, esto será un asunto sencillo. Aumento de salarios, aumento de precios. Claro, ustedes aumentan 60 sucres diarios al obrero ecuatoriano, pero naturalmente aumentan los víveres, los chóferes aumentan el precio de la gasolina. Es decir, que los 60 sucres que ustedes aumentan al obrero ecuatoriano se quedan en la tienda de comestibles. Después pasa el chófer, del chófer a la bomba de gasolina. Y de la bomba de gasolina regresa ese dinero a las compañías petroleras. El eterno carrusel con que ustedes corrompen y engañan al pueblo ecuatoriano. Don Ebaisto, permítame que estreche su mano. Estreche mi mano, mi querido Lobezno, pero cuidado con estrechar el cheque de los 20 mil dólares que te dan del libro. Cuidado, ¿eh? Esto se arreglará por otras vías. Usted no quiere escuchar razones. A Ebaisto no se le compra. ¿Ha visto? Señor comisario, la patria le queda agradecida. Llévese su pliego de peticiones porque a lo mejor no tengo ni tiempo para leerlo. Porque estos gringos mandan en el país. Es lo eterno. Ahora empezará a correr el aceite de mano en mano, de oficina en oficina. Y yo, un pobre y modesto empleado que ha querido cumplir con la ley del trabajo, me iré a mi casa o al tarro, como se dice vulgarmente. Ebaisto, usted es el pueblo que se rompe y que se raja. Pues atenderé con justicia al obrero que trabaja. Gracias, amigo Lobezno.